Bienvenidos a LEGO Marvel Superhéroes No os puedo engañar Por el radar y eso Vengadores Este vídeo me lo han pedido ya un par Y vamos a hacerlo, vamos a subirlo Vamos a hacerlo por ellos Me han pedido que muestre Los lugares que hay En el juego En este caso por ejemplo ahora mismo estoy dando una vueltita Por Manhattan que es la La ciudad habitual Del anterior LEGO de Marvel Superhéroes Básicamente viene siendo Lo mismo, lo único que cambia es que por ejemplo En la mansión de los X-Men no está Y está la base de los Vengadores allí La torre que trabaja Peter Parker Spider-Man no está por ejemplo Pero lo curioso es que este juego Tiene otros lugares que visitar Y vamos a comenzar con Pues la base de The Shield Está Muy aislado Oscuro, se podría decir que es como El área 51 Bueno, oscuro es porque es de noche Los lugares son chiquititos Vamos a pasar a Suráfrica Donde está ese Comercial Del mercado negro El vendedor de armas Comparado con Manhattan Los lugares son algo chiquititos Pero tienen una serie De cosas que completar Como Misiones Ladrillos rojos Y personajes sueltos Infinita de cosas Vámonos a A la granja De nuestro querido amigo Ojo de halcón Donde él vive con su mujer Mira, hay un Rex ahí Interesante Eso antes no estaba Puede ser que haya aparecido Por haber completado Todo el modo libre Al 100% En las 15 misiones Recordar Y lo voy a decir en todos los vídeos Que si no encontráis ningún personaje Mirad la lista de reproducciones Porque puede que os falte algo Estamos en Sogovia Bueno, Segovia No me acuerdo ahora como se pronunciaba Pero sí Un destrozo Estamos aquí que todavía está en el aire Flotando No ha caído No se Porque a lo mejor Quedan cosas que hacer Ayudar a gente Etcétera Lo mismo de siempre Misiones Ladrillos dorados En fin Y también Como estáis viendo Podemos visitar Washington Si no damos cuenta De la ciudad del fondo En Manhattan Creo Tiene que ser Bueno, aunque la gráfica De fondo Está un poquito mal hecha La verdad Pero es lo que hay Esto es lo que toca En este lugar Lo mismo hay misiones Ladrillos dorados Que completar Por si no tienes el juego Oye, estás pensando en comprartelo Este Este vídeo Te va a venir de perlas Para que sepas más o menos Por donde puedes andar Y si ya lo has visto Pero quieres enseñárselo A algún amigo Y quieres que se lo compre Pues oye Comparte el vídeo Y la guía también Ya de paso Y entras al canal Te suscribes Y todo eso Lo digo yo Que está mal hecho el fondo Es que está mal hecho Mal hecho Ya me podrían haber dejado ir para allá Que tienen privilegio Bueno Estamos en Malibú La casa de Tony Stark Y su playa En la película Se ve claro Que está a más altura La casa Esto es un Barranquillo de nada Al lado de la playa Pero bueno Es Lego Lego es todo más pequeño Así que Perfecto Es pequeño también El lugar Así que no os emocionéis Fijaros Acabo de conseguir El logro de Trotamundos ¿Por qué? Porque he visitado El último lugar Es decir Askar 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 El lugar de los supuestos Dioses que sangran Logro tratamundos Ese Ya sabemos Cómo se desbloquea Ojo Ojo a la town Que seguramente Si hago un vídeo De cómo desbloquear Ciertos logros Más complicadillos O todos los logros Añada a lo mejor Este pequeño detalle Quién sabe Pues esto es todo No quiero marearlos más Estos son todos los lugares Del Lego Marvel Los Vengadores Que puedes visitar Y empezar a disfrutar De misiones Etcétera Etcétera No quiero entretener Esto mucho más Espero que les haya gustado Compartir Suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas